Muchos animales resultan gravemente heridos por los cazadores furtivos. Esto incluye a los leones, que a veces pierden las patas. En 2011, el macho dominante Clarence cayó en la trampa mortal de un cazador furtivo en el Parque Nacional de Murchison Falls, en Uganda. Afortunadamente, el animal fue encontrado por los guardas y llevado inmediatamente al veterinario del parque. La pata se encontraba en un estado terrible. Resultó ser tan grave que el veterinario decidió amputar la pata para liberar a Clarence del dolor y de la posible infección. Tras la intervención, el león fue liberado en su hábitat natural, pero nadie sabía si el animal sería capaz de sobrevivir moviéndose en tres patas, especialmente cuando se trata de un león. Si has visto nuestros otros vídeos, probablemente sabrás lo feroz que es la competencia en la manada, y lo fácil que es para un macho perder su hogar y su familia. Sin embargo, sorprendentemente, el león se adaptó inmediatamente a la vida en tres patas, y su hermano Bernie le dio una cálida bienvenida a la manada. Aunque Bernie ocupó el lugar de Clarence como macho dominante, cuidó de su hermano, lo protegió e incluso cazó con él. Por desgracia, en 2013, Bernie murió tras ser atrapado por cazadores furtivos, y Clarence se quedó solo. Parecía que ya nada podía salvarle. Pero en 2014, el león de tres patas fue encontrado vivo, sano y comiendo un cadáver de búfalo. En resumen, lo está haciendo bien. No todos los leones con cuatro patas se sienten tan cómodos como Clarence. De hecho, no es el único caso. He aquí una leona de tres patas que también sufrió una trampa, esta vez en el Parque Nacional de Cafué, en Zambia. La leona se ha quedado con su manada, y esta la está ayudando a sobrevivir. El león Jacob ha sido llamado un símbolo de esperanza. Vive en el Parque Nacional de la Reina Isabel, en Uganda, y en agosto de 2020 también perdió parte de su bata. Evidentemente por una trampa. Con el tiempo, Jacob ha aprendido a moverse con tres extremidades e incluso se ha unido a la manada durante la caza. Tiene bastante éxito en el apareamiento con las hembras, y en general parece llevar una vida de león casi normal. Naturalmente, el estado de Jacob está bien vigilado. Lleva un collar de radio que avisa a los guardas cuando el león deja de moverse. Esto es lo que ayudó a salvar a la bestia cuando se quedó atrapada. Si la ayuda veterinaria no hubiera llegado con la suficiente rapidez, ni siquiera la amputación de la pata habría servido de nada. Pero todos estos leones están activos. Se podría decir que tuvieron suerte porque perdieron sus patas mientras vivían entre otros leones, y siguieron viviendo casi como antes gracias a la ayuda de la manada. Con los leones solitarios, las cosas pueden ser mucho más tristes. En primer lugar, la caza. Para conseguir su comida, los leones viajan detrás de las manadas de los otros animales. Cuando tienes tres patas en lugar de cuatro, es mucho más difícil recorrer largas distancias, por no hablar de que la velocidad reduce también. Por supuesto, los leones no cazan a sus presas como lo hacen otros depredadores, pero es mucho más difícil cazar cuando te mueves más despacio de lo habitual. En segundo lugar, los cazadores furtivos. Los leones están bien protegidos en un 15 o 20% de su hábitat, pero en el resto de la zona los animales pueden ser víctimas de la caza ilegal. Es decir, no basta con que el león haya perdido ya una pata. Sin ella no será capaz de escapar lo suficientemente rápido y puede perder su vida. En tercer lugar, la gente. Incluso las personas más amables y agradables no son la mejor compañía para los leones. Los depredadores salvajes deben mantenerse alejados, pero un animal sin una manada que le ayude a encontrar comida siempre tiene hambre. Es el hambre lo que suele llevar a los leones a acercarse a los humanos en busca de presas fáciles. Y cuanto más se acerque la gente, menos posibilidades tendrá de sobrevivir. Otro riesgo real para el león, como para otros grandes felinos en general, es la pérdida de dientes. Quizá, en cierto modo, esto sea incluso peor que perder una pata, porque moverse con tres extremidades sigue siendo posible de alguna manera. Pero, ¿cómo se come si hay un problema de dientes? Los leones dependen de sus dientes para morder y desgarrar sus presas. Con sus dientes, los leones matan a sus presas y pueden triturar los huesos. Por supuesto, por un uso tan agresivo, los dientes pueden desgastarse tarde o temprano. Se agrietan, se rompen y se caen. A veces, una infección entra en el cuerpo porque el diente está dañado. A veces, se produce una enfermedad de las encías y entonces, a la falta de un diente, le puede seguir una segunda. Naturalmente, después de esto, el gran felino pierde su capacidad de alimentarse adecuadamente y puede simplemente morir de hambre. O, como ya he dicho, empieza a buscar presas más fáciles y blandas. Por desgracia, los humanos suelen convertirse en esas presas. Sí, así es como suelen aparecer los leones y los tigres devoradores de hombres. La mayoría de las veces, la culpa la tiene la falta de dentistas en la naturaleza. Sin embargo, un león también puede perder un diente, simplemente durante una pelea, como le ocurrió a un macho en el Parque Nacional Kruger. Aparentemente, el macho se había acercado demasiado a los cachorros, o quizá estaba siendo demasiado agresivo. Y las hembras respondieron atacándolo, tanto que le sacaron un colmillo al león. Admito que es bastante difícil establecer la cadena de acontecimientos, porque no se puede preguntar al león qué pasó exactamente y cómo sucedió, pero parece que le dolió muchísimo. Un problema de leones mucho más inesperado que las acciones de los cazadores furtivos y la pérdida de dientes resultaron ser las abejas. Sí, aquí tenemos reyes de las bestias que son incapaces de enfrentarse a pequeños insectos. Hay pruebas de cómo las manadas enteras fueron atacadas por abejas y no pudieron hacer nada al respecto. Por ejemplo, en el parque transfronterizo de Galagadi, un fotógrafo consiguió fotografiar a una manada descansando a la sombra cerca de un estante. La siesta fue perturbada por un furioso enjambre de abejas y, por más que los leones trataron de contraatacar y defenderse, fue inútil. Las abejas eran demasiado rápidas para que los felinos pudieran repeler el ataque. Por supuesto, los insectos no causaron ningún daño grave, pero las numerosas picaduras agotaron a los leones, que finalmente se vieron obligados a irse a otro lugar. Pero, ¿por qué las abejas atacaron en primer lugar? El hecho es que este híbrido de abejas africanas y europeas, llamado africanizado, es agresivo. No, no persiguen a gente al azar ni buscan una excusa para picar a alguien. Pero estas abejas unen a casi toda la colonia para proteger su colmena. En el caso de las abejas europeas, es un 10% como máximo. Basta con que el peligro aparezca a menos de 30 metros de la colmena para que las abejas africanizadas se alarmen y entren en modo de ataque. Y después, pueden perseguir a su enemigo hasta 800 metros de distancia del encuentro inicial. En definitiva, los leones hicieron bien en alejarse. ¿Y qué tal las mangostas? Parece aún más extraño, pero los leones jóvenes pueden ser dañados incluso por criaturas tan pequeñas. Unos fotógrafos de la Reserva Nacional de Masai Mara, en Kenia, consiguieron filmar a una mangosta defendiéndose de varios leones jóvenes, aparentemente protegiéndose a sí misma y a su territorio. Tal vez la mangosta tenía cachorros en la guarida. O tal vez, simplemente, no le gustaron los leones. En cualquier caso, la pequeña bestia se defendió con tanta fiereza que fue capaz de enfrentarse a los leones. Incluso mordía. Verás, es como si los leones dijeran literalmente, ¡ay, vamos a dejarlo chicos, busquemos a alguien más comestible! Pues las mangostas atacan valientemente hasta las serpientes venenosas. Obviamente, está claro que el león no les asusta mucho. Los investigadores afirman que las mangostas suelen atacar a muchos animales más grandes que ellas, como pitones, babuinos y lagartos monitores, y atacan incluso cuando no hay una necesidad particular de hacerlo. Vale, ¿quién más vive cerca de los leones? Empiezo a pensar que los reyes de las bestias son mucho más vulnerables que los antílopes. ¿Y qué tal los avestruces? Los avestruces tienen poderosas patas y una garra afilada en cada una de ellas. Incluso una de estas garras es suficiente para herir gravemente o matar a un león. Normalmente de esta manera, los avestruces se defienden de otros depredadores, como hienas, cocodrilos y guepardos. Bueno, no le hará ningún bien a un león si está cerca de la pata de un avestruz. Los avestruces pueden golpear con tal fuerza que será varias veces superior a la de un boxeador profesional. Solo que, a diferencia de los boxeadores, estas enormes aves no llevan guantes blandos, y toda la potencia se concentra en la punta de una afilada garra. El avestruz solo puede matar a un león si el depredador lo acorrala. E incluso sin la garra, las patas de un avestruz son tan fuertes que pueden romper los huesos de un león y desgarrar sus músculos. Pero tengo que decirte que no hay un solo caso documentado de un avestruz que haya pateado a un león. Todo son especulaciones basadas en cálculos y encuentros de los avestruces con otros depredadores. Pero tal vez los leones se dan cuenta de lo peligrosos que son los avestruces y se alejan de ellos. Otro animal capaz de matar a un león a patadas son las jirafas. Las jirafas son tan expertas en el arte de la autodefensa que incluso los leones solo se atreven a atacarlos en grupos grandes. Y lo intentan muy, muy raramente, como último recurso. La principal amenaza son las patas de las jirafas, largas, fuertes y cada una con una pezuña afilada de 30 centímetros. Los leones suelen atacar a las patas traseras de sus presas para luego saltar a su espalda y luego morder la yugular. Pero con las jirafas, especialmente las que están de pie, los leones tienen que saltarse el último paso. Los largos cuellos de las jirafas hacen que la vena yugular sea inaccesible. Tienen que llevar una escadera plegable o algo así para cazar. Mientras el león salte sobre la jirafa y trate de desgastarla, el riesgo de que él mismo muere aumenta. La jirafa puede patear en cualquier dirección y de cualquier manera. Steve aún no ha encontrado la información de que una patada de una pezuña tan afilada no solo puede matar a un león, sino hasta decapitarlo. Pero no hemos encontrado ninguna prueba fiable, así que probablemente sea la fantasía espeluznante de alguien. Por supuesto, cuando se trata de la autodefensa de las jirafas, hablamos de los adultos. Los leones matan a los bebés y a las jirafas jóvenes con bastante éxito, por lo que parecen ser considerados los principales depredadores para las jirafas. Pero incluso si un león consigue matar a un adulto, puede perder la vida. Hay un caso registrado en el que la presa le cayó encima, y así el león murió. Por supuesto, el grupo más vulnerable de leones son los cachorros. Mientras las leonas están cazando, y te recuerdo que los machos muy raramente participan en la caza, los cachorros tienen que encontrar un lugar donde esconderse y esperar. Su suerte no siempre es buena, y el peligro no viene ni siquiera de algún león macho extraviado, sino de los leopardos. Los cachorros indefensos no están protegidos de ninguna manera, por lo que se convierten en presas ideales para otros felinos hambrientos. En el caso del leopardo, basta con que atrape su presa y se suba a un árbol con ella para cenar allí. Incluso las hembras que regresan de la caza, es poco probable que le hagan algo allá. Y no hay nada de solidaridad felina, probablemente se trate de una matanza por venganza. Hasta el 70% de los cachorros de leopardo son asesinados por leones en algunas zonas, y los leones no los matan para alimentarse, sino para demostrar su superioridad y matar a futuros competidores. Sin embargo, el miedo de los leones más extraño que he encontrado es el miedo a los paraguas. Los investigadores que estudian a los leones lo saben y utilizan paraguas como equipo antileón. Sucede que a los felinos grandes no les gustan los paraguas grandes, sobre todo si hay unos ojos bien grandes pintados en los paraguas. Y no solo funciona con los leones. Cuando Hendrick Hogue estudiaba a los damanes en África, no se le permitía llevar un arma. Por ello, utilizó un paraguas con ojos y ahuyentó con éxito a hienas, leopardos, rinocerontes y búfalos. Y a los leones también, por supuesto. El domador de leones, Clyde Beatty, descubrió una vez que a los depredadores los confunden mucho las sillas. No parece miedo como tal, pero fueron las sillas las que ayudaron a Beatty a vivir hasta los 62 años y a morir de cáncer, no en una arena entre las garras de un león. Y esto en una época en la que la mayoría de los domadores morían por las acciones de los animales. La imagen clásica de un domador de leones es la de un artista que sostiene un látigo y una silla. Y aunque el látigo es casi siempre solo para la belleza, la silla juega un papel muy importante. Fue Beatty uno de los primeros en llevar la silla al escenario. Pensarás, ¿qué tontería es esa? ¿Por qué debería funcionar? Pero la lógica es muy sencilla. Cuando el domador sostiene la silla frente a la cara del león, éste trata de concentrarse en las cuatro patas de la silla al mismo tiempo. Con el enfoque dividido, el león se pierde y simplemente no sabe qué hacer a continuación. Ante tantas opciones, prefiere quedarse quieto y esperar en lugar de atacar a la persona que sostiene la silla. No estoy seguro de que esto funcione con animales salvajes en algún lugar de la sabana, pero en todo caso, llévate tanto el paraguas como la silla. Podrían ser útiles. La tribu Masái no necesitaba sillas. Además, tenían una tradición ancestral de cazar y matar leones como prueba de masculinidad, y durante el rito de maturación de los hombres. Y a veces se obligaba a los jóvenes a cazar con una sola lanza. El uso de cualquier otra arma se consideraba ofensivo. Los Masái nunca se comían los leones que mataban, sino que utilizaban sus garras, cola y melena para hacer joyas y sacrificios. Hoy, afortunadamente, estas tradiciones son cosa del pasado. Quedan muy pocos leones. Ahora los Masái, como muchas otras personas, ayudan y protegen a los leones. Tal vez deberían explicar a otras personas que quitarles la presa a los leones no es algo bueno. Sí, algunas personas roban las presas de los leones. En una reserva de animales salvajes de Tanzania, se sabe que los lugareños, incluidos algunos miembros del personal del parque, obtienen la carne de esta manera. También hay pruebas de que en un pueblo de la República Centroafricana, permite que los leones vivan en los arrededores únicamente para facilitar el acceso a la carne. No se sabe qué piensan los propios leones al respecto, pero es poco probable que les entusiasme. Hasta luego.